Los encuentros de este jueves comenzaron en el Centro de Investigación para la Danza y el Teatro. Allí los nominados departieron con trabajadores del sector de la cultura y pobladores del Consejo Popular Capiro Sandino. El intercambio evidenció el apoyo de los participantes a la candidatura, que, como afirmó el mandatario cubano, es expresión de una democracia que va en el mérito de la gente y en la capacidad de los escogidos para representar a sus electores. Yo creo que es importante tener presente en ustedes la confianza que está depositando nuestro pueblo. Hoy está presente aquí el Consejo Popular Capiro Santa Catalina Sandino. Si miramos las caras, es revolucionario, trabajadores, federadas, combatientes. La humildad de un pueblo, un pueblo que muchos de los que están ya tienen años de apoyo a esta revolución, años de trabajo. Está presente la cultura, pero también está presente en ustedes, el pueblo, la humildad. Ahorita se hacía mención a su historia, a su trayectoria de vida, su trayectoria de apoyo en la revolución. Desde unos que vinieron desde Santiago, otros de Guantánamo, otros de Quemado Vino, y otros que nacieron en esta Santa Clara, en esta Santa Clara que la ha creado esta revolución, que la ha mejorado esta revolución pese a todas las dificultades. En el encuentro se habló de la imprescindible unidad para garantizar la continuidad del proceso revolucionario y de la necesidad de ampliar y perfeccionar la rendición de cuentas de los diputados y dirigentes a todos los niveles. Problemas como la insuficiente producción agropecuaria y su comercialización, las insatisfacciones en servicios a la población como el abasto de agua o los viales, y la inflación estuvieron presentes también en el diálogo. Yo pienso que tienen un altísimo reto, que es ver cómo paramos al menos la inflación esta que estamos sufriendo, que indiscutiblemente complica el día a día de cada uno de los cubanos. Me queda claro que eso no pasa por un problema de voluntariedad, de decir, vamos a eliminarla y ya se acabó. Para eso se necesita mayor producción de bienes y servicios, inversión, etc. Para que cuando esa estrategia, que repito, está bien concebida, tenemos que conquistarla a nivel de municipio, a nivel de provincia, comience a dar sus frutos, esos precios comiencen a disminuir y cada cubano y cubana tenga una mejor calidad de vida. Para Nelly Valdés Toledo, trabajadora de la cultura, mejorar la calidad de todos los espacios de participación popular deviene vía para buscar soluciones a los complejos problemas que el país enfrenta. Preguntémonos todos nosotros, ¿qué hacemos en el CDR? ¿Qué hacemos en nuestra delegación de la Federación de Mujeres Cubanas? ¿Qué hacemos, por supuesto, en la Asamblea del Delegado al Poder Popular? Todo el mundo apurado para irse para la novela. Miren, los diputados sí rinden cuenta y han rendido cuenta a este pueblo. Si pasó desapercibido el momento en que lo hicieron, en que lo tuvieron que hacer en la Asamblea Municipal, en que previamente hubo asambleas en los barrios, y si tú no fuiste, o si fuiste ni te enteraste de lo que hiciste, luego no puedes decir que no se rinda cuenta. Yo creo, diputados, que si algo hay que cambiar, es precisamente empezarle a dar calidad a esos espacios de participación popular. A nombre de los candidatos, Clara Nubia Aliaga Castillo, especialista de recursos humanos de la empresa de materiales de la construcción, ratificó el compromiso con el pueblo. Pero todos los días tenemos que preguntarnos, como decía Fidel, qué podemos, qué más hacemos, qué podemos hacer, qué podemos aportar a esta gran obra que es nuestra revolución. Y que la dureza de estos tiempos no nos haga perder la ternura de nuestros corazones. Son tiempos difíciles, tiempos duros, pero tenemos que seguir guapiando. De honesto y sincero, calificó Miguel Díaz Canel el encuentro, que propició un diálogo creíble sobre los desafíos que tienen ante sí los cubanos. El primer secretario del partido se mostró orgulloso de la candidatura a la que pertenece. Lo que uno cuando aprecia a los compañeros que están ocupando la candidatura es que son personas, la mayoría a pesar de su corta edad, que han vivido sirviéndole a este pueblo, de diferentes responsabilidades. Y eso tiene un mérito, porque eso tiene, es apartarse un poco de las aspiraciones y motivaciones que uno pueda tener como persona, como profesional, como ciudadano, y ponerle una parte importante del tiempo a servirle a los demás. El jefe de Estado aseguró que la nueva legislatura asumirá formidables responsabilidades, al igual que lo hizo la que concluye, escenario de un amplio ejercicio legislativo. También aseguró que estos intercambios constituyen para los nominados un constante aprendizaje. Agradecerles la confianza, agradecerles la sinceridad, agradecerles la presencia, y sí, las cosas, mejorar, lograr la prosperidad que merece este pueblo heroico. Es posible, pero tenemos que construirlo entre todos, tenemos que construirlo entre todos, y hay mucho por hacer y hay mucho por trabajar. Muchas gracias. Los candidatos a diputados llegaron también hasta la Escuela de Iniciación Deportiva Héctor Ruiz Pérez, donde intercambiaron con una representación de sus estudiantes y trabajadores, así como de los habitantes del Consejo Popular Manajanabo. Niños, adolescentes y jóvenes hablaron con orgullo de los nominados y les agradecieron porque protegen a su país. Reconocieron la complejidad por la que atraviesa la nación, pero reiteraron su compromiso de continuar dando el paso adelante junto a los mayores, mediante la resistencia creativa a que nos convoca el mandatario. Así a la Guada Barceló, presidente del Consejo Popular Saquenaf Caracatey, resaltó las virtudes y capacidades de sus compañeros de candidatura. Yo creo que compartimos hoy en una ciudad que se siente orgullosa de sus hijos, pero que siente orgullo y satisfacción de poder contar en esta candidatura con el presidente de la República de Cuba, hombre de sentimientos profundos, con una mochila cargada de acciones cotidianas, que yo considero que lo que han hecho es enriquecer la vida de esta sociedad. Y si de algo estoy orgulloso y sentiré orgullo, es primero de ser santaclareña y segundo de vivir en Cuba, porque este país todavía se merece que gente humilde como la que viven en él sigan apostando porque Cuba se desarrolle, porque Cuba siga multiplicando las buenas prácticas, porque Cuba siga demostrándole al mundo lo que somos capaces de hacer. Por su parte, Osnay Miguel Colina Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara, destacó lo imperioso de trabajar en cada espacio posible. Y yo creo que de eso se trata, de eso se trata. No se trata en ningún encuentro de esconder problema alguno de las vicisitudes tan difíciles, tan duras, tan duras que se vive en una casa, que se vive para llegar aquí en un transporte. Pero si cada cual hace, a partir de los mismos ejemplos que se han compartido aquí, un poquito más, se entrega un poquito más, se dedica un poquito más, eso requiere de sacrificio, pero requiere también de conciencia, requiere de valores, requiere del conocimiento. Yo creo que si todo cubano y cubana hace un poquito más, la suma, la integración de todas esas cosas, y la cualidad que genera, nos llevaría también a que todos percibamos lo mismo en la mesa, que en la vida cotidiana, esa calidad de vida y ese bienestar al que ustedes han hecho referencia. Los encuentros de los candidatos a diputados por Santa Clara con representantes de diversos sectores continúan este jueves y viernes. Actividades similares desarrollan, hasta el venidero 24 de marzo, los 470 nominados en todos los municipios del país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.